China se prepara para recibir avión de Pelosi. Misiles hipersónicos listos para hundir portaaviones de Estados Unidos. Así es, hoy el ejército de China ha puesto en disposición de combate a 18 sistemas de misiles mata portaaviones hipersónicos de los modelos DF-26, DF-ZF y DF-21D, este último de capacidad hipersónica, pues alcanza una velocidad máxima de 12.000 kilómetros por hora. Todos estos sistemas de misiles antibuques son de una alta velocidad, lo que no permite su interceptación por ningún sistema antiaéreo actual, ni siquiera por los más modernos de Estados Unidos, tales como los sistemas Aegis y Patriot. El misil DF, 26 de velocidad supersónica tiene un alcance aproximado de 5.000 kilómetros. Esto permitiría destruir los portaaviones de Estados Unidos aunque estuviesen atracados en las islas de Hawái o de Guam. Sin embargo, no se necesita tanta capacidad pues el portaaviones estadounidense, el USS Ronald Reagan, enviado a proteger al avión de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ya está cerca de la costa de Taiwán. Lo que significa que está a tan solo unos 300 o 400 kilómetros de las costas de China continental, lo que haría muy fácil su destrucción con los misiles mata-portaaviones de China. El avión de escolta de Pelosi visto acercándose a Taiwán. El avión que acompañaba la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, Nancy Pelosi, durante la visita del presidente estadounidense a Asia, fue visto cerca de Taiwán. El vuelo del avión de transporte militar se intentó ocultar inicialmente, sin embargo, más tarde se reanudó temporalmente el seguimiento de su ubicación, lo que se debe a la aproximación a Asia. Se sabe que esta noche, después de que el avión de la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, aterrizara en Honolulu, un avión de transporte militar C-5 tomó al cielo desde el territorio de las Islas Havaianas, que es escolta de la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, Nancy Pelosi. A bordo de la aeronave pueden estar pertenencias personales de Pelosi, transporte, etc., mientras que se sabe que su avión escolta ya ha aterrizado, sin embargo, debido a que su rastreo estaba oculto, se desconoce exactamente dónde está ahora mismo el avión. La última vez que el avión de escolta de la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, fue visto, éste se encontraba cerca de la isla de Guam, por lo que, a juzgar por el rumbo tomado, el avión no siguió directamente a Taiwán. Se espera que dentro de las próximas horas desde las Islas Havaianas salga y a borde la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense Nancy Pelosi. 18 sistemas hipersónicos chinos de F-21 desplegados para atacar al grupo de portaaviones estadounidense. China ha llevado los sistemas de misiles hipersónicos a la plena preparación para el combate. En el contexto de la aparición en las aguas frente a la costa de China y Taiwán del grupo de ataque del portaaviones de la Armada de los Estados Unidos, China ha llevado sus sistemas de misiles antibuque hipersónicos a la plena preparación para el combate. Esto, según fuentes chinas, se trata de al menos 18 sistemas de misiles, lo que le permite destruir todo un grupo de portaaviones en sólo unos minutos. Por el momento, se sabe que 18 sistemas de misiles antibuque hipersónicos de F-21 y de F-21D que están ahora mismo en servicio dentro de las Fuerzas Armadas de la República Popular China, se han puesto en preparación operativa para uso de combate. Estos últimos son capaces de lanzar ataques de alta precisión a grandes distancias, mientras que la velocidad de vuelo de dicho misil supera los 12.000 km por hora, mientras que la precisión para golpear el objetivo alcanza los 10 metros. Dada la alta velocidad de vuelo del misil hipersónico de F-21D, la probabilidad de su intercepción exitosa es increíblemente pequeña. Por el momento, también hay evidencia de que China podría llevar a un estado de preparación total para el combate sus sistemas de misiles de FZF, sistemas que son capaces de atacar con ojivas de planeo que vuelan a velocidades de hasta 12 Mach, 12 veces la velocidad del sonido, lo que no permite una intercepción exitosa incluso con sistemas modernos de defensa antimisiles, mientras que para los sistemas de defensa aérea esta velocidad es muy alta. Los expertos mucho temen el riesgo de enfrentamientos entre China y Estados Unidos, sobre todo porque la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, Nancy Pelosi, debería tener lugar en las próximas horas. El ataque simultáneo de 27 helicópteros chinos Z-10 causó deleite en la web. El ataque simultáneo de 27 helicópteros chinos Z-10 en el área de Taiwán causó deleite en la web. En el contexto de una situación extremadamente difícil en torno a Taiwán y la visita a la isla de la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, China se está preparando para hostilidades a gran escala contra Taiwán y los Estados Unidos. El ataque simultáneo de 27 helicópteros de ataque Z-10 de la Fuerza Aérea del Ejército de China demostró claramente que ni Estados Unidos ni Taiwán tienen ninguna oportunidad de resistir en un conflicto más que probable durante al menos una hora. En la foto presentada, se puede ver como el menos 27 helicópteros de ataque chino Z-10 se elevan hacia el cielo desde una de las bases militares para practicar el ataque. Estos últimos combinan una alta maniobrabilidad y una gran potencia de fuego, mientras que 30 vehículos de combate son más que suficientes para derrotar por completo al ejército de la isla y derrotar con éxito al ejército estadounidense al romper las defensas aéreas de Taiwán. Según recursos chinos, la Fuerza Aérea del Ejército de China utilizó unos 50 helicópteros de este tipo para demostrar la fuerza, lo que indica que las intenciones de Pekín de impedir la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, Nancy Pelosi, a Taiwán son muy graves.